¿Cuál fue la oportunidad de estar en el 88 y darnos cuenta de aquello que cimbró realmente, que fue un parteaguas para todos, porque nunca jamás nadie pensó que efectivamente fuese posible el que un candidato que no fuera del partido oficialista pudiera realmente conmocionar por la vida política del país de tal manera y con tal magnitud que inclusive fue necesario hacer un fraude electoral para que no asumiera el poder? Pues al final de cuentas estamos orgullosos, 25 años después hoy tenemos un partido político que sin duda representa la tercera fuerza política del país, tenemos una importante participación en los gobiernos de las principales ciudades y de los varios estados de la república y además hemos ocupado ya posiciones legislativas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado como en las diferentes legislaturas de los estados y de la capital y sin duda, bueno, nuestra participación está transformando el país y seguirá transformándola si no fuera por la izquierda muchos de los derechos que se han conseguido con las últimas fechas no existirían creo que estos 25 años conmemoran algo muy importante que fue el despertar de la ciudadanía nacional que fue el despertar de la ciudad 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 Gracias por ver el video.